y es que ya tenemos la posibilidad de crear al nominja este dino único astuto que es algo molesto en verdad en algunas partidas de pp y bueno chicos vamos a crearlo creo que tengo la posibilidad de poderlo crear hasta el nivel 22 creo que no verdad por fin lo tenemos esta cosa que es bien molesta en verdad y ahora no sé cómo porque criatura cambiar en equipo tiene 3.500 de vida 1.136 de ataque y 125 velocidad un poquito pero bueno con su ataque es prioridad es suficiente creo ya no tiene dos ataques un ataque de prioridad que es muy molesto de estas cosas y un contraataque que aumenta el crítico al 100% vamos a usarla en este asalto master de hoy día y no voy a usar feroces creo voy a usar al nominja